El espectacular campo de regatas de la Bahía de Palma mostró su mejor cara para la jornada inaugural de la 31ª edición de la Copa del Rey Audimafon. Antes de salir al agua, últimos preparativos en todos los barcos y los regatistas reencontrándose un año más en la habitual cita de la isla mallorquina. Como suele ser habitual, el viento retrasó un poquito su entrada y a las 2 y 26 minutos del mediodía se pudo dar la salida a la primera manga del día, con un viento de componente sur bastante bien establecido en el 180, que tenía una intensidad que osciló entre los 9 y los 13 nudos. Este año la flota está dividida en 5 clases en función del tipo de velero que entra en competición, con un funcionamiento muy similar al del Mundial de Motociclismo, solo que aquí, en lugar de Moto3, Moto2 y MotoGP, en la Copa del Rey tenemos IRC, J80, X35, Soto40 y RI. Las clases que navegan en tiempo real, es decir, en las que gana el primero que cruza la línea de llegada, son J80, X35 y Soto40. Ayer debutaron las dos primeras clases, ya que los Soto40, que se estrenan este año en la Copa del Rey, son la única clase que tiene un día menos de competición y ayer tuvieron jornada de entrenamientos libres. Ahí vemos precisamente a los componentes del barco patroneo, por fin, su torcida, en su última sesión de entrenamiento. Y en acción ya vemos a los J80, que tuvieron un estreno a la altura de la competitividad que se espera de esta flota. España es una de las mayores potencias mundiales en este tipo de barcos, en zonas tan dispares como Santander, Lanzarote y Murcia. No en vano, sus últimos campeones mundiales llevan apellido español. El último mundial de la clase tuvo el siguiente podio. José María van der Floeg, Raico Tavares y Carles Martínez, los tres, están en liza en la Copa del Rey. Su primera jornada tuvo un claro dominador, ahí lo vemos, el mafre de Carlos Martínez, que tiene un cuarteto de armadores. El propio Martínez, barrio nuevo, pedroño y fructuoso, y que navega por el Real Club de Regatas de Santiago de la Ribera. El verero murciano acabó primero, seguido por el Nextel en la primera manga, y seguido por el Geniale italiano en la segunda manga del día. Uno de los grandes favoritos, el Niski de José María van der Floeg, acabó la jornada en la quinta plaza de la General Provisione. Los X35, por su parte, tuvieron al Audi ultra finlandés como gran dominador de la jornada. Esta flota de monotipos es una de las más internacionales de la Copa del Rey, ya que únicamente hay cuatro veneros españoles entre los 21 que conforman la competición. El X35 español que tiene más opciones de plantar cara a la Armada Internacional es precisamente el Red Eléctrica de España, que marcha cuarto en la General al término de la primera jornada, tras hacer un segundo puesto y un noveno. Curiosamente, el patrón y armador del Red Eléctrica es el presidente del Club Náutico de Palma, Javier Sanz, que conoce este campo de regatas como la Palma de Sumana. Ahí vemos al barco del presidente del Club Náutico de Palma, que después de protagonizar una fantástica primera manga, ponéis el segundo puesto y en la segunda se tuvo que conformar con un noveno que le deja cuarto en la general provisional. Y abandonamos el tiempo real para marcharnos al tiempo compensado con dos flotas de las que más espectacularidad demostraron ayer en el campo de regatas de Palma. En los IRC 1, la emoción estuvo servida de principio a fin. La primera manga fue de dominio pleno del Gladiator de Tony Langley, marcando la regata desde la misma salida, en la que una excelente elección de bordo por la boya eliminó al All For One de Johan Schumann y al Audi Azzurra de Guillermo Parada. Estos dos barcos se vieron obligados a remontar durante todo el recorrido con permiso del Papre Crescichara de Stefan Neff y el Power Play de Tony Cunningham. La caña de Schumann y la estrategia de Jordi Calafat dejaron al All For One a escasos 5 segundos del Gladiator. Veíamos también imágenes del I-FOS, un barco en el que seguramente el Príncipe Felipe navegará en la jornada del próximo viernes. Y si en IRC 1 hubo una enorme igualdad, en IRC 0 tuvimos un enorme dominador, el RAN de Niklas Zennström, el fundador de Sky, que tiene una enorme pasión por la náutica y que se llevó las dos mangas del día con una enorme autoridad. Segundo, el Yetú de Peter Bowden. Tercero, el americano Bellamente. Y por último, en el RI, la clase más popular de la flota, en la que compiten 47 de los 110 veleros. Hay dos clases separadas. La primera, RI2, con 28 de los barcos que están en competición en una lucha brutal entre el Swanderpool de Chun y Bermúdez de Cuestro y el Rats on Fire de Rafa Carbonell. Por tan solo un punto, de momento, domina el Swanderpool. Y en RI2, de momento, el liderato ocupado por un histórico de la competición, Pedro Campos, que a la caña de su Movistar, marcha en primera posición con dos puntos de ventaja sobre el power plate del campeón del año pasado. Armado por Jaime Monge y patroneado por Gustavo Martínez Doreste. Mañana continúa la acción aquí en Aguas de Padre.